Un día en un bar de Washington Heights, donde los polis no pagábamos la bebida, unos tipos entraron a robar. Le seguí hasta la calle, maté a dos y herí al tercero. ¿Por qué ya no eres poli? Verás, una bala, bueno, se desvió de su camino. ¿Eres investigador privado? Sin licencia. Hago favores a la gente. Y a cambio, me hacen regalos. Bien, ¿qué puedo hacer por ti? Alguien secuestró a mi mujer. Les pagué, pero aún así la mataron. Quiero que encuentres a quien lo hizo y me lo traigas. Quien se llevó a tu mujer no eligió tu nombre al azar. La siguieron, conocían tus horarios. Lo habían hecho antes y volverán a hacerlo. Dicen que hay un nuevo jugador en la partida. No le puse un dedo encima. Los otros dos son los que deberían preocuparte. Estaban obsesionados. Son monstruos. No son humanos. ¿Cómo doy con ellos? La gente teme a las cosas equivocadas. Una vez en la furgo, solo son cuerpos. ¡No! ¿Te has enfrentado a situaciones como esta? Como esta, no. ¡No! 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 Chico